Ando vestido Versace, biceps anotti arriba del porche Las sandalias Gucci, traigo todo cachitrocas uracel con los rifles de russi Mami yo estoy pa' cuidarte como mayorosa la princesa Peach Y dile a tus amigas que se arreglen pues en convo y voy por ti Me tiene diciendo chi, al que le decían pedas tres mil Si antes era solamente un foto y hoy mi corazón es solo para ti Chi Me tiene diciendo chi, antes de emplacoso vestido de negro y hoy de colorcito andamos modo tweed Y no nací pa' ser eterno mochi Tú eres una reina hermosa que me enamoró Tú eres otra cosa y yo soy como soy y dime si quieres estar conmigo y cumplir nuestro sueño Recorriendo el mundo a tu lado sin que nos falten los besos Ando vestido Versace, biceps anotti arriba del porche Las sandalias Gucci, traigo todo cachitrocas uracel con los rifles de russi Mami yo estoy pa' cuidarte como mayorosa la princesa Peach Y dile a tus amigas que se arreglen pues en convo y voy por ti Chi Me tiene diciendo chi, al que le decían pedas tres mil Si antes era solamente un foto y hoy mi corazón es solo para ti Chi Chi Me tiene diciendo chi, antes de emplacoso vestido de negro y hoy de colorcito andamos modo tweed Chi 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 Gracias por ver el video